César, estoy aquí en la casa con Joaquín, con los marshals, estamos conversando. Te pido, por favor, para que te entregues hoy, para que a mí me puedan traer mis niñas. Tú te vayas con tu seguridad garantizada. Y nada, espero, por favor, que tú recapacites. No tengo ningún problema. De verdad, porque mira, Bartasón de esas yo no lo conozco. Boludo, yo no hice negocio con él ni con Toño. Sabrá yo lo que tienen por allá, no me da miedo, porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte. No sé, en realidad tampoco lo que es. De verdad lo le conozco. Pero si dejan a San Juan tranquilo en su casa y no le vuelvo en eso, yo feliz me voy con ellos, sin problema. Tú se lo puedes decir. Hermano, mira, si mi mujer está en su casa y está en toda esa propiedad y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Utiliza vía, esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo o lo hago por una vía y me comporto como un caballero. Pero con esta expresión yo lo que estoy es lleno de odio. Lleno de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero ellos lo que quieren es guerra con esta expresión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, la niña sola. ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen toco hío? Díselo así, hermano, mira. Si mandan a Mari para su casa y me devuelven la propiedad de ellos con todo gusto y son hombres de palabras, yo voy sin ningún tipo de problema. Me tiene que decir porque yo una hora entro para el monte y no tendré señal hasta el lunes. Dos horas, octobre, más voy a durar que vete a eso y me dejas saber. Pero yo te dije que sí, lo que pasa es que yo no estoy en el señal. Yo te dije que sí, que me tiran malo, que si resolvían, yo cosa. Pero, o sea, me entregaba que ustedes nunca resolvieron nada. Les saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Más exactamente desde las instalaciones de la Dijín Interpol, donde hace pocos minutos, alias César el abusador o violador, como era conocido aquí en Colombia también, pasó por este sitio. Aquí le practicaron lo que tiene que ver con toda la judicialización y las tarjetas de cadáctilares. Allí él puso sus huellas dactilares de los 10 dedos para confirmar ante las autoridades que efectivamente se trataba de él. Esta tarjeta de cadáctilar ahora saldrá y será reportada a los 193 países del mundo. También será entregada a los agentes de los Estados Unidos que en cuestión de horas vendrán aquí a Bogotá y se ubicarán en un hangar que tienen especialmente allí las autoridades de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Dorado. Los agentes de la Dijín aquí de Colombia Interpol los trasladarán hasta ese hangar y se lo entregarán de manera oficial a los agentes de los Estados Unidos para que de inmediato lo trasladen hacia la Corte Federal que en este momento lo solicita por narcotráfico. ¡Suscríbete al canal!